Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unas memelas que están pero bien sabrosas y aquí tengo lo que voy a ocupar, 5 papas, estas ya están cocidas, ya está, les quité la cáscara frijoles de la olla, aceite, manteca, la sal de grano que no me falte lechuga, un ajo, cebolla, 2 chiles perones, 3 jitomates esto es lo que voy a ocupar y ya está, voy a empezar y aquí tengo esta cazuelita con agua, ya está hirviendo estos jitomates los ocupo cocidos y ya los voy a ir poniendo aquí con sus 2 chiles perones aquí los voy a tapar para que sigan aquí la cazuela hirviendo y pues se vayan cociendo el ajito lo ocupo asado, aquí con un pedacito de cebolla esta cazuelita la ocupo con manteca y se la voy a poner para que se vaya deshaciendo y calentando con esta lumbre bien buena que está va a estar bien pronto estas papas las voy a ocupar así cortadas en cuadritos es que no me queden ni muy grandes ni muy chiquitos como ya están cocidas ya están suavecitas la manteca ya está caliente ya le voy a ir poniendo los frijoles con esto ya que hiervan le voy a poner más esta lechuga voy a ocupar unas hojitas aquí voy a a irlas sacando de la bolita estas todas están bien fresquecitas con estas, estas las voy a lavar y las voy a desinfectar ya me las voy a llevar estos frijoles ya están hirviendo y aquí les di una pachurradita aquí le voy a poner más estos los ocupo secos no muy caldudos con estos me van a alcanzar yo ahorita que hiervan los que le acabo de poner pues ya les doy otra pachurradita esto ya está cocido ya lo voy a sacar ya aquí se van a ir enfriando yo aquí ya tengo el ajo y la cebolla ya los voy a ir moliendo aquí con sus granitos de sal la cebolla y el ajo asado huele bien bonito esto ya está y aquí le voy a ir poniendo sus chilitos perones estos se los voy a poner sin semilla aquí con la avenita para que queden picocitos como ya están bien cociditos ya están bien suavecitos aquí le voy a ir poniendo los jitomates entonces los pongo sin cáscara ya aquí con una pasadita ya están porque miren ya están bien suavecitos igual que los chiles esta sartén la voy a ocupar con aceite aquí se lo voy a poner para que se vaya calentando esta salsa ya está bien molidita el aceite ya está caliente y aquí le voy a ir poniendo las papas como ya están cociditas con una pasadita van a ir las papitas ya están y aquí le voy a ir poniendo la salsa las voy a ocupar así que no queden muy caldudas ya así nada más con el juguito del jitomate que tenían ya con eso va a estar bien las voy a ocupar así que queden un poquito despedazaditas aquí con la misma cuchara las voy a ir haciendo aquí le voy a poner poquita manteca al comal para que se vaya deshaciendo y se vaya calentando y aquí solita se va a ir reditiendo y acá ya voy a empezar a hacer las memelas miren ya aquí tengo la masa lista aunque está ya bien remolidita aquí una pasadita en el metate salen más atesaditas estas no las voy a hacer muy grandes estas las voy a hacer así en la mano aquí con el testal que quede un poquito alargadito así de este tamañito están bien ya está empezando a dorar ya le voy a dar vuelta ya voy a empezar a rellenar estas memelas estas ya están bien doraditas y aquí las voy a ir rellenando voy a rellenar primero las de papa aquí con su quesito Oaxaca y sus papitas se las voy a ir poniendo aquí en el comal aquí voy a rellenar ahora estas de frijoles pues van a quedar bien buenas de frijolitos aquí con su quesito fresco estas ya las voy a ir acomodando aquí en esta charola estas memelas yo las estoy rellenando pero también se les puede poner el guisado encima le pueden poner el que más les guste que también quedan muy buenas y aquí me voy a servir esta memela con su hojita aquí me le voy a poner también esta de frijolitos estas yo me las voy a comer así sencillitas pero si ustedes gustan también les pueden poner cremita y salsita encima ya las voy a probar están pero bien sabrosas estas las pueden hacer para almuerzo comida o cena quedan bien buenas bien sabrosas o también para vender y espero les gusten las preparen muchas gracias por acompañarme que pasen muy bonito día